Segunda cadena perpetua para Abimael Guzmán. El líder del grupo terrorista Sendero Luminoso fue condenado este martes por un tribunal penal peruano a cadena perpetua por terrorismo en relación al atentado de 1992 en Lima. Junto a Guzmán fueron condenados otros nueve exmiembros de la organización, entre ellos su esposa Elena Iparraguirre. El 16 de julio de 1992 Sendero Luminoso, un grupo terrorista maoísta nacido a finales de los 70, hacía explotar en la calle Tarata un vehículo cargado con 500 kilos de dinamita que acababa con la vida de 25 personas y dejaba más de 150 heridos. Abimael Guzmán ya había sido condenado en 2006 a cadena perpetua como líder de una organización que durante 20 años tiñó de sangre Perú con la muerte de más de 30.000 personas.